los detalles de la edición 2021 de la Expo Cannabis. Bienvenida Mercedes, es un gusto que estés aquí con nosotros. Buen día, placer enorme, ¿cómo va? Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, buen día para todos. Bueno, contanos un poquito cómo va a ser esta edición de la Expo Cannabis. Bueno, es la octava edición de Expo Cannabis Uruguay, el próximo viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de diciembre en el centro de eventos LATU. Las entradas están a la venta en ticketuno.com y es un año muy especial porque después del año pasado, en el 2020, que el evento fue mucho más chico, igualmente fue híbrido, digamos, presencial y virtual debido a la pandemia. Este año ya con las fronteras abiertas y con la industria realmente creciendo exponencialmente en el Uruguay, estamos muy felices de recibir un evento que viene más grande que nunca. Tenemos más de 150 stands, estamos inaugurando un anexo, que es una carpa gigante en el estacionamiento de LATU con más stands porque nos quedó, chico, el salón principal. Así que estamos muy felices por este crecimiento del sector que obviamente se manifiesta en Expo Cannabis. Muy bien, acabás de decir algo importante, ¿no? El año pasado fue presencial y virtual. La pregunta es, ¿la virtualidad deja de existir este año? Porque quizá hay gente que todavía, ¿no?, tomando las medidas o las precauciones, dice, no, yo me quedo en mi casa y me gustaría disfrutarlo a través de Zoom, en este caso, o de la virtualidad. No, la virtualidad no desapareció. Creo que en el mundo de hoy, el que quiera, digamos, un shot de virtualidad lo tiene completamente disponible. En realidad el evento se puede acompañar de manera virtual a través de las redes, a través de todos nuestros canales de difusión digital, obviamente también el YouTube y los videos que se vayan subiendo, pero a diferencia del año pasado, no es que estamos priorizando, digamos, un ingreso virtual y una experiencia virtual, sino que estamos promoviendo, obviamente, que la gente pueda venir a Uruguay, pueda venir al evento y vivir la experiencia Expo Cannabis de manera presencial, que por suerte se está pudiendo realizar. Así que invitamos a todas las personas, obviamente, de Uruguay, del interior del país y demás, pero también a aquellos extranjeros que quieran venir al evento que son bienvenidos. Bien, Mercedes, un evento que ha crecido, más allá de lo que pasó puntualmente en la pandemia, ha crecido muchísimo en todos estos últimos años, cómo se prepara este año especialmente y cuántos prejuicios se han roto, si se quiere, para entender de la importancia de este tipo de instancias para informarse y estar a la vanguardia. Bueno, sin duda el evento ha crecido, como te comento, en función del crecimiento del sector de la industria canábica, no solo, digamos, las cuestiones que tienen que ver con el uso adulto, sino también con el cannabis medicinal y con el cáñamo industrial, que es un sector que en el Uruguay está ofreciendo un desarrollo agroindustrial muy interesante, que de hecho ya estamos exportando cáñamo para Suiza, incluso va a haber un foro sobre el mercado internacional de cáñamo y cannabis, con la presencia del ex embajador de Suiza, y bueno, realmente personalidades muy importantes, el Ministerio de Ganadería, el subsecretario también va a dar una conferencia sobre el cáñamo, nuestra intención es aportar contenido, información, obviamente, desde hace 8 años que venimos en este trabajo justamente para desestigmatizar a la planta, promover todo lo que tiene que ver con el uso medicinal y con las capacidades de desarrollo industrial del cáñamo en sí como materia prima, pero por supuesto también es muy importante para nosotros todo lo que es el desarrollo de los contenidos en cuanto a las políticas de droga, de cómo poder aportar una visión distinta para justamente ir, seguir en este camino del fin del prohibicionismo y poder regular los mercados, pero a su vez también potenciar el desarrollo del sector productivo que es una oportunidad laboral para nuestro país y que sin duda tiene un gran potencial y en ese sentido estamos muy contentos de poder aportar nuestro granito de arena para institucionalizar y normalizar el sector canábico que tiene mucho para aportar a nuestro país. Mercedes, tú nos adelantabas ahora recién el tema que va a haber un foro con el ex embajador de Suiza, ¿qué conferencias y talleres podemos encontrar en la Expo? Va a haber más de 20 conferencias, 3 foros, unos 12 talleres, artistas en el escenario de afuera, o sea realmente nuestro evento es un evento que aporta un montón de insumos informativos, no solo para Uruguay sino también para América Latina, vienen expertos de Brasil, de Argentina, de México, bueno, sin ir más lejos una experta mexicana, ítalo-mexicana, que se llama Corina Giacomelo, viene a hablar sobre la problemática de las mujeres y las cárceles, que es una problemática que vivimos en América Latina y en Uruguay también, hay más proporción de mujeres presas que de hombres presos por delitos de droga y esto es una problemática muy importante y estamos intentando tomar este tema de derechos humanos con una perspectiva de género, va a haber alguna otra actividad en cuanto a eso, desde una conferencia por activistas feministas antiprovisionistas, una ronda de mujeres, van a haber también conferencias y foros por parte del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, van a haber talleres de extracciones, talleres de cultivo, de hidroponia, de lombricultura, nuestra intención es poder aportar insumos informativos no solo para el cultivo de cannabis sino también para el cultivo en general, ¿no? porque esta es una actividad que nos acerca a poder hacernos cargo y responsables de lo que consumimos, así que cambiar la semilla de cannabis por una de alimento y poder también producir nuestras huertas, así que estamos promoviendo ese tipo de contenidos y vamos a tener referentes de cannabis medicinal y del cañamo de acá de Uruguay y por supuesto también de varios países. Perfecto, Mercedes, entonces recordamos entonces el lugar nuevamente y en qué fechas y cómo se puede acceder, si hay que pagar una entrada, cómo hace uno para ir. Sí, las entradas están a la venta en ticketuno.com con precio anticipado, se pueden comprar la entrada general de un día, la entrada de tres días o este año inauguramos una entrada VIP que tiene un acceso completo a todos los sectores del evento, que tiene comida y bebida incluida durante todo el evento y acceso a las personalidades del sector, así que eso también está disponible por supuesto, todo en ticketuno.com y bueno, también vamos a tener en el espacio de afuera, en el Chill Out, una gran feria de stands gastronómicos y propuestas artísticas, va a tocar Croupier Funk, Roque Bellini, el Peque 77, F5, 235, realmente un montón de shows y estamos muy felices de compartir con grandes artistas como Martín Buscaglia, nuestro gran evento que realmente viene muy grande este año y estamos muy felices y muy ansiosos de compartirlo con todos ustedes, así que muchas gracias. Mercedes, muchísimas gracias y muchos éxitos. José, un beso grande. Saludos, gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, muy bien, ya lo tuvimos acá hace poquito. Gracias.